Bueno, en realidad secretos no hay. Lo que hay que hacer es un trabajo ordenado. Nosotros lo hacíamos mucho en el pasado. Todo se empieza por las posiciones básicas. Es importantísimo conocer las posiciones básicas, porque sobre eso arranca todo lo demás. Yo me acuerdo que mis primeros meses fueron solamente posiciones básicas y no hacía ninguna otra cosa. Después, por supuesto, con las posiciones básicas se necesita conocer la técnica. De dónde sale, cómo se ejecuta y demás. Se necesita un libro, se necesita un buen instructor, se necesita práctica, corrección, práctica, corrección y paciencia. Por supuesto, hay que agregarle el adiestramiento físico. Es una tarea hermosa, no tiene secretos, lleva tiempo.